Música Se ve una serie de actividades que tienen, entonces nosotros vamos a proceder a entregar un CD contentivo de lo que es un informe de gestión. Nosotros en la semana le vamos a entregar ya en pasta lo que sería este informe que el país lo quiere visitar. Le estamos dejando, vamos, aproximadamente unos 16 millones de pesos, ¿por qué? Para que usted pueda arrancar desde el punto de vista de que, sobre todo por este momento, nosotros vamos a apagar parte de la ley de la moderna, pero preferimos para que usted pueda arrancar. Nada, nosotros lo que te deseamos es, sabemos que pueda pasar la pandemia, manifestarnos a la disposición suya, en mi condición de este alcalde y en nombre de todos y de los directores también, los tiempos que estarán en posición suya, para cualquier tipo de información de la pandemia. Así que la uso éxito, y de pará, le estamos entregando un municipio limpio, lo que hicimos, entregarle a los dos señores. Bueno, la verdad es que me importará apoyo, lo que vamos a hacer con ustedes es decir que es la responsabilidad para todos los que se tienen en el coche. Cuando alguien te dio una entrevista a un día de fin de día, como si cada alguien tiene su negocio, cada profesor, el objetivo es que el municipio sigue creciendo, que se siga contaneciendo que las acciones hechas, o las acciones de los bancarios del PLED, tanto de sus cremes, que ellas sigan creciendo, y decirse que en el 2024, que un PLED estará abierto, o que estará abierto. En el 2024, también, mantendrá que el PLED estará más desarrollo, y estará más progreso. Y no importa la crisis que nos ofrecen en el gobierno, porque las crisis son oportunidades para avanzar. Es verdad que lamentable la situación, pero no nos podemos agestionar, ni nos podemos atemorizar, porque después de empezar, tiene un plazo. Un abrazo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Lido!